Influenciados por medios de entretenimiento como películas y videojuegos, las armas de fuego cargan con una enorme cantidad de mitos y datos falsos, producto de querer vendernos algo más vistoso y entretenido, pero que en muchas ocasiones no se acerca a la realidad. Y es eso lo que nos trae aquí el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver 10 mitos sobre las armas de fuego. Todos estos mitos fueron comentados por ustedes en una publicación que realicé en mi pestaña de comunidad y en mis redes sociales, como también quiero agradecer a mis seguidores en la plataforma morada ya que ellos comenzaron a dar ideas sobre estos mitos mientras me encontraba jugando. ¿Y tú ya me sigues o es que tengo que secuestrar a tu familia? Comencemos. 1. Dispararle a alguien hará que salga volando. ¿Cuántas veces vimos en películas que cuando alguien recibió un disparo, este era proyectado varios metros, a veces incluso estampándose con una pared o contra una ventana para salir volando aún más lejos? Bueno, pues esto es completamente falso. Si bien existen calibres con menor o mayor poder de parada, que es el impacto que siente el cuerpo a la hora de recibir un disparo por arma de fuego, esto es más comparable a un golpe con una pelota de béisbol a alta velocidad, seguido del dolor que causa que tu carne y órganos hayan sido desgarrados por una bala, ya que para nada al recibir un impacto de arma de fuego es como un mini cohete que te propulsará con él, incluso si portas protección balística para que este no traspase la carne y transmita toda la energía a tu cuerpo. Como máximo bajo las mismas circunstancias de portar protección balística y recibir un disparo, sentirás un fuerte golpe que podría derribarte en el suelo tanto como lo haría recibir un puñetazo en el estómago o en las costillas sin previo aviso. Y no, antes de que lo preguntes, las escopetas, armas conocidas por su alto nivel de destrucción a cortas distancias, tampoco serían capaces de levantarte y sacarte volando, siendo estas armas aquellas que poseen los cartuchos con mayor poder de parada. 2. Quitar el anillo de seguridad de una granada con los dientes Una clásica del cine de acción, el héroe para verse más cabrón le quita la espoleta a una granada con los dientes y luego la lanza a los malos. Bueno pues déjame decirte que esto es completamente falso. Para retirar este anillo de seguridad dependiendo del modelo de la granada, se pueden requerir de 3 a 8 kilogramos de fuerza, lo cual no es poco. Para que te des una idea, una pistola Beretta 92FS requiere 3.4 kilogramos de fuerza para ser disparada, una Glock 2.4 kilogramos y un fusil M4 4.3 kilogramos. Y disparar un arma no es algo muy recomendable de hacer con los dientes, ¿verdad? Aunque la mandíbula humana promedio puede ejercer una considerable fuerza de 77 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual sería más que suficiente para mantener el anillo de seguridad para luego tirar de él, otra cosa es que nuestros frágiles dientes soporten una presión contra un anillo de metal a la par que alamos de él, por lo que al intentar esta maniobra, tu resultado sería romperte los dientes. Número 3. La distancia efectiva de las escopetas es mínima. Si bien una escopeta está catalogada como un arma de combate cercano o combate urbano, para nada ha sido fielmente retratada en medios de entretenimiento, sobre todo videojuegos, enseñándonos que para que esta cause una cantidad de daño considerable, se debe disparar sumamente cerca, quizá entre 1 a 5 metros de distancia, convirtiendo sus temibles perdigones en bonito confeti de colores después de pasar esta medida. ¡Yupi! Pues esto es completamente falso. Una escopeta es un arma temible que en conjunto con su enorme variedad de tipos de cartuchos, puede ser devastadora y letal en un rango que oscila entre los 25 y 100 metros, tomando en cuenta el tipo de munición, condiciones climatológicas, la escopeta que se utilice y el calibre del cartucho. De hecho, te invito a ver mi video de todos los tipos de munición para escopeta, hay cosas muy locas ahí. A manera de recomendación, según las instrucciones de estas armas, se sugiere que para mantener un disparo óptimo, se debe mantener al blanco a menos de 50 metros de distancia para evitar demasiada dispersión de los perdigones y daños colaterales. Este chico que ves en pantalla está a 50 metros de altura. Creo que te das una idea de que no es una distancia corta. Además de que se ha comprobado que algunos cartuchos, más que nada los llamados slugs o balas, pueden causar bajas a una más de 200 metros. Número 4. Las armas se disparan solas. ¡Ay, es que las armas las carga el diablo! Nunca un arma de fuego se disparará sola bajo ninguna circunstancia. Siempre tiene que haber una intervención humana, un accidente, una negligencia de seguridad o un mal equipo. Por lo que un arma se dispare sola es completamente falso. Sí, existen armas cuyos sistemas de seguridad son pésimos, pudiendo amartillarse cuando se sube el tiro arriba soltarse el martillo con facilidad o cuyo disparador requiere muy poca fuerza para accionarse. Pero aún así, antes de requieres cargar tu arma, subir el cartucho a la recámara, quitar seguro y accionar el arma con el dedo. O bien, sin meter el disparador en la ocasión, una pistola puede amartillarse enganchándose en la ropa o en alguna superficie y al desengancharse golpear el percutor disparando el arma. Pero aún así, ¿por qué tenías tu arma cargada o cargada y sin seguro? Y si un arma se cae y se dispara, no fue porque se amartilló sola o se cargó sola, sino que la tenían en una superficie donde se podía caer y además con ninguna medida de seguridad colocada. Número 5. Las puertas de los coches detienen las balas. Algo muy común de ver en series y películas policiales. Ocurre un enfrentamiento, los policías bajan de sus unidades y dejan las puertas abiertas con la unidad de frente cubriéndose con las mismas de los disparos de los maleantes. Esto es falso y peligroso. Primero que nada, quiero aclarar que las unidades de la policía usualmente no están blindadas, por lo que esta idea se descarta. Además de que lo hemos visto en múltiples vehículos, no forzosamente con vehículos de las fuerzas del orden. La puerta de un vehículo ofrece un nivel de protección mínimo, pudiendo detener quizá algunas rondas calibre .22, pero siendo fácilmente atravesado por rondas 9 milímetros y ni se diga calibres de alta velocidad que la traspasarían como si fuera mantequilla. El único lugar relativamente seguro para resguardarte utilizando un vehículo es cubriéndote con la parte donde vaya el motor con el atacante al otro lado, pudiendo detener balas gracias a las grandes cantidades de grueso metal de las piezas del motor, pero aún así existe la posibilidad de que un ojiva pase sin tocar nada atravesando el vehículo. Número 6. Los supresores de sonido quitan daño a las arreglas. Sacas como Call of Duty o Battlefield nos han enseñado que si le colocamos un supresor de sonido a nuestra arma, el daño o la distancia efectiva será menor. Esto no solo es falso, sino que de hecho es información completamente contraria. Un supresor de sonido es uno de los mejores accesorios que le podrías colocar a tu arma, cumpliendo la función de reductor de fogonazo y de freno de boca, lo que disminuirá el retroceso al disparar sin afectar de ninguna manera que tan lejos llega el proyectil, además de ser excelente para cuidar la audición del tirador con su pequeña disminución de sonido provocada por la detonación. ¿Y por qué digo pequeña disminución? Eso es porque... Número 7. Los supresores de sonido vuelven a tu arma súper silenciosa. Estos accesorios están diseñados para liberar paulatinamente los gases causados por la deflagración del disparo, disminuyendo algunos decibeles el sonido de la explosión tan característica de un disparo. Pero es completamente falso que tu arma se vuelve súper silenciosa. Aún hay un gran y ruidoso problema del cual un silenciador no puede hacerse cargo. Y es que en la mayoría de las armas, cuando el ojiva sale del cañón, esta va a una velocidad superior a la velocidad del sonido, 331 metros por segundo. Cuando un objeto sobrepasa esta velocidad, ocurre un boom sónico, algo más fácil de ver en aeronaves supersónicas, lo que genera un ruido bastante considerable. Así que si quieres que un supresor de sonido silencie bien tu arma, debes utilizar munición subsónica, la cual no es capaz de llegar a esta velocidad, utilizando una menor cantidad de pólvora. Y aún así obtendrás algo como esto. Número 8. Disparar armas duales. ¿Cuántas veces hemos visto que un personaje toma dos pistolas, dos ametralladoras o hasta dos escopetas, una en cada mano, y empieza a disparar de manera dual? Esto no es más que una idea creada por medios de entretenimiento, que sí se ve muy vistoso, pero si se intenta realizar en la vida real, carece de cualquier tipo de utilidad táctica. Por lo que es falso. Para disparar un arma de fuego de manera óptima en una situación real, se debe tener un adecuado control sobre la misma y su retroceso, una correcta alineación de miras, la capacidad de recargar y la capacidad de maniobrar de manera natural, porque no te vas a parar en medio de todo disparando armas duales sin apuntar bien solo para recibir un disparo en la cabeza. No digo que físicamente no se pueda disparar dos armas al mismo tiempo, existen multitud de videos de personas disparando de esta manera, pero solo hace falta que veas esos mismos videos para darte cuenta que no tienen ninguna utilidad en un enfrentamiento real o que no le están disparando a un blanco en sí. Número 9. Disparar desde la cadera es útil. Ningún arma está diseñada para dispararse desde la cadera, ni son de barrido ni nada. Por algo tienen mira y por algo tienen culata para apuntar con ella. Y aún así, ametralladoras ligeras o medianas que pueden venir montadas en vehículos tienen miras para apuntar, por lo que disparar desde la cadera es inútil y falso. Esto solo provocará un desperdicio de munición, revelará tu posición y tendrás suerte si le das a algo antes de que te den a ti. Aunque existe una pequeña excepción con tiradores profesionales quienes compiten para efectuar la mayor cantidad de disparos precisos desde la cadera, o también la supuesta situación en la que tu objetivo esté escasos metros de ti. Y te hablo de 1 a 3 metros, teniendo que realizar disparos de reacción para eliminar al enemigo sin tener tiempo de apuntar debidamente. Pero para nada son situaciones como las que nos plantean las películas, los videojuegos o los alucines. Número 10. Disparar a las extremidades para detener a alguien. La famosa frase de disparar a las piernas o los brazos para incapacitar a alguien, para luego detenerlo, arrestarlo o hacer que se rinda sin causarle una herida mortal, es una de las ideas más tontas y peligrosas que pueden existir, siendo completamente falsa. Comencemos mencionando que ningún policía, militar, guardia armado o escolta va a disparar su arma para arrestar a alguien o hacer que alguien se rinda. Un arma de fuego es una herramienta para detener una agresión que ponga en riesgo la vida o la salud propia o de alguien más, con tiros reglamentarios para causar esta neutralización, usualmente siendo 2 al pecho y 1 a la cabeza. Esto porque hay infinidad de casos donde personas al recibir 8, 10 o 15 impactos siguen intentando quitarte la vida. Y un arma de fuego se utiliza para lo que es, eliminar una agresión, no para asustar, no para causar dolor. Además de otro pequeño, pequeño detalle, y es que un disparo en los brazos o en las piernas tiene altas probabilidades de ser mortal. Quiero que vean la cantidad de venas y arterias que tenemos en las extremidades. El recibir un solo disparo de bala en una de ellas puede provocar que mueras desangrado en tan solo 3 minutos. Ni siquiera tendrás tiempo de llegar al hospital, causando que la persona que solo querías asustar, arrestar o detener, pierda la vida cuando esto es lo que no querías que sucediera disparando en estos puntos. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Deja en los comentarios algún otro mito o pensamiento tonto sobre las armas de fuego, y con gusto realizo una segunda parte. O también si te quedó alguna duda, ya si yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas las encuestas que realizo para hacer estos videos y mi enlace a la plataforma morada donde actualmente nos estamos pasando toda la saga de Metro, o a veces juego Minecraft borracho. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas ser parte de la tropa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales. Como también insignias militares personalizadas que suben de rango al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.